Hoy en el barrio de Recalde se ha hecho entrega de las llaves de unas nuevas viviendas de viviendas municipales. Ha sido un acto en el que además de participar el alcalde también hemos estado los miembros de la oposición. Se ha celebrado un acto en torno a estas viviendas, pero nos parece importante un poco señalar cuál es la situación actual en Bilbao. Tenemos que señalar que en estos momentos contamos con 15.000 viviendas vacías y que a pesar de ello todavía hay gente que sigue durmiendo en la calle. Gente que dormía en la zona donde hoy mismo se ha celebrado el acto y que ayer fueron expulsados por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento de Limpieza de cara al acto que se iba a celebrar hoy. Este hecho nos parece denunciable, nos parece que nos recuerda a épocas en las que Franco detenía a los opositores para que no se visualizara esa realidad porque consideramos que ese ha sido el objetivo del Ayuntamiento con respecto a estas personas sin techo que viven en la calle. Tenemos que recordar que precisamente era una persona que dormía en torno a esas zonas de recalde la que falleció el pasado día 15 y con ese acto de desprecio a estas personas lo que se ha intentado es invisibilizar una realidad que existe en Bilbao y que hay que afrontar. Desde Bildu creemos que viviendas municipales debieran ser un activo en la lucha contra este tipo de exclusión social y que no nos deberíamos de conformar únicamente con los albergues municipales que en estos momentos contamos. Creemos que la exclusión social es una realidad tanto si algunos la quieren ver como si no. ¡Gracias! ¡Gracias!